¡Suscríbete al canal! Pero hay que, y a lo mejor la comparación es odiosa, pero hay que comparar el pontificado de Francisco con el pontificado de Juan Pablo II, en el sentido de su capacidad política, de su trascendencia, de su credibilidad, que nos hace pensar en la capacidad autórica que tiene, no solamente como cabeza de la iglesia, sino también como persona que viene de un continente. Es un continente muy diverso, muy variopinto, muy mestizo, por decirlo así, y que viene con un sentimiento del lado de los pobres, del lado de los más necesitados, y que entiende de un mundo total y completamente, digamos, desigual. Vamos a decirlo así, y en esa dirección es que va su pontificado muy humano, muy cercano, muy sensible. Yo no quiero hablar de pobreza, porque yo creo que también la religión católica es mal interpretada en ese sentido. Yo creo que lo que trata de promover el Papa es decir que no importa el lugar donde hayas nacido, pero tienes un conjunto de capacidades y que Dios, dado que Dios está hecho a la imagen y semejanza de Dios, puedes llegar tan alto como tú quieras. Es decir, no es el mensaje de la pobreza como para que te quedes abajo y vamos a igualarnos todos hacia abajo, sino más bien es un mensaje de promoción en cuanto a las capacidades. Ustedes dicen que en ciencias políticas la autoridad es muy importante para uno que dirige un líder, pero además la dignidad, también esa dignidad del Papa, manejar esos términos, porque hay presidentes o jefes de Estado que tienen el poder, pero no tienen la autoridad, la autoridad moral. No solamente la autoridad moral, lo vemos con el caso de Cuba. ¿Quién habría pensado en un determinado momento, nosotros que venimos de todo lo que es una dinámica de estudio de la bipolaridad y del embargo de Estados Unidos a Cuba y toda esa retórica de la confrontación? ¿No? ¿Hasta de una invasión o en Bahía de Cochino? De Bahía de Cochino. Entonces, el pensar que ya en los próximos días van a abrir misiones diplomáticas con base en la reciprocidad y que estamos en un andamiaje de normalización de esas relaciones, sinceramente, eso es gracias a la mediación del Papa Francisco de entender las dinámicas confrontativas hasta de la misma ideología que se dan en América Latina. Y creo que va a venir un refrescamiento o un mensaje más fresco, sobre todo lo que tiene que ver con un Estado plurinacional como es el boliviano, un Estado como el ecuatoriano que está dolarizado, pero que al mismo tiempo tiene unas tradiciones ancestrales allí muy profundas y donde se ha podido relativamente armonizar lo que es lo viejo con lo nuevo, con lo postmoderno. Y una nación como Paraguay, que si bien es cierto, es un país pequeño, pero también es muy herido por todo lo que fue la impronta de una dictadura tan larga como fue la de Alfredo Stroessner y con tanta poca credibilidad a partir del mandato de Fernando Lugo y todos los escándalos que pudo existir. Creo que va a haber un proceso de normalización y creo que eso se va a ir ampliando. Cuidado si no lo vemos pronto en Venezuela, eventualmente. Y creo que ese refrescamiento es necesario hoy más que nunca. Usted mencionaba el caso cubano, el sentido del pragmatismo frente al idealismo, el sentido de la realidad, porque la política, como decía Roque Bismarck, es la ciencia de lo posible, no es lo que yo deseo hacer, sino lo que la realidad me impone. ¿Crees que también América Latina vaya por ese camino? Mira, yo creo, embajador, que hoy más que nunca los resultados nos muestran que los radicalismos están de más, que la polarización ahí no gana nadie, los enfrentamientos no gana nadie. Creo que las dinámicas de diálogo y de cooperación son las que están a la orden del día, porque si no, el continente americano puede ser un polvorín, porque tenemos una deuda social, un rezago. Ese tema es demasiado profundo. En ese sentido, Irán, que es otro polo también de confrontación, pareciera, como vemos ahora en las conversaciones de Viena y de Ginebra, va a buscar también el diálogo con Estados Unidos. Por supuesto, pero una cosa que es bien importante, y se la dejo a los televidentes, puede haber mucho diálogo, pero si ese diálogo no va acompañado de un conjunto de reglas lo suficientemente eficientes, y sobre todo una disposición de cumplimiento cabal a esas normas, por parte de las partes involucradas no estamos haciendo absolutamente nada. Es decir, dialogar por dialogar simplemente puede ser hasta un diálogo de sordos, pero aquí lo importante es fomentar confianza, construirla, y dar muestras de que esa confianza puede existir a través del compromiso de las partes. El mundo pareciera marchar por eso. Por cierto, diálogo con Guyana, ¿cuándo empezamos? ¿Qué pasa con el desequivo? ¿Qué se puede hacer en el futuro? Mire, yo estoy tremendamente preocupado con esto porque es un tema de interés nacional. Creo que lo hemos dicho en otras oportunidades, en otras declaraciones que hemos dado, no solamente acá en Globovisión, sino en otros medios de comunicación social. Hemos dicho que esto es un tema de interés nacional que está muy distanciado de lo que puedan ser las visiones parciales propias de la ideología. Creo que todos los venezolanos, sin excepción, empezando por el presidente de la República y de todos y cada uno de nosotros, como quienes estudiamos y trabajamos el tema de la política exterior, creo que tiene que haber un gran diálogo nacional, y tiene que haber sobre todo una posición de colaborar y de reunirnos todos. Yo lo decía en algún momento, yo insto al presidente de la República, con todo el respeto que nos merece a Nicolás Maduro, a que convoque a todos los embajadores, aquí está Julio César Pineda, así como hay muchos otros involucrados, que tienen la experiencia, tienen el bagaje, el conocimiento técnico, pero además político. No importa la posición ideológica que se encuentre, para verdaderamente tratar de tapar una equivocación por omisión que se llevó a cabo en el pasado, pero que aún necesitamos recuperar, porque son las próximas generaciones de venezolanos las que nos lo van a responsabilizar a nosotros, nos van a reclamar. Lo vimos en Margarita, ahora en un congreso nacional de estudiantes de estudios políticos y también de relaciones internacionales, el interés en conocer el tema, y sobre todo de defender lo que es el territorio nuestro, como decía el capital, el coronel Torrealba hace rato con Vladimir. Correcto, es supremamente importante que entendamos que las futuras generaciones quieren involucrarse. Las futuras generaciones, que ya no son futuras, son presentes, tienen un profundo sentimiento ciudadano. Al decir ciudadano es que quieren ser responsables de lo que es su propio destino, y además de eso cumplir con las obligaciones que le demanden el hecho de vivir en paz, vivir en libertad y en democracia. Por esa razón hay que aprovechar esa energía sin ningún tipo de, vuelvo y repito, de preferencias ideológicas, políticas o partidistas. Y verdaderamente, señores del gobierno, presidente Maduro, utilice a todas esas personas, todo ese capital humano que el profesor Pineda y que mi persona y muchos otros formamos en las universidades sin distingue de ningún tipo para que verdaderamente formen parte de las instituciones del Estado, entre las cuales está Cancillería, para verdaderamente defender el interés nacional que es todo lo que es. En el caso de Argentina es visible, como se llama el diálogo nacional, en el caso de La Malvina. Evo Morales ahora, para llevar el caso de Chile, llamó a todos los sectores del país también a colaborar y a contribuir. Colombia en el problema con Nicaragua, llamó a los excancilleres, a los diplomáticos a conocer el tema. Esos frentes son importantes en política internacional porque el Estado, el gobierno pasa pero el Estado permanece. Y en Venezuela también se hizo, en Venezuela se hizo cuando la crisis de la Corbeta Caldas y se hizo en cualquier otra cantidad de oportunidades. Este es el momento de desmarcarse y diferenciarse la élite que nos gobierna actualmente entre una simple élite que busca ganar elecciones a una que trata de trabajar en función del bienestar de las próximas generaciones. Este es el momento oportuno. Nosotros estamos abiertos a participar, por lo menos en lo personal me pongo a la disposición, no del gobierno, sino del Estado y de la República en función de tratar de trabajar en función del bien de todos los personas. Además, tú eres director de la Escuela de Ciencias Políticas, hay un grupo muy importante allí y además das clases en la Escuela de Estudios Internacionales. Ahí hay una nueva generación que conoce la historia y que está dispuesta a colaborar en ese plan nacional. Por supuesto. Y creo que esa es la función primordial de la academia y lo tiene establecido en la ley de universidades, de participar, y no solamente en la ley de universidades, sino en la misma Constitución Nacional, que las universidades están al servicio del Estado y están para asesorar y abrir caminos para el bienestar de todos los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias al profesor Carlos Luna, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Gracias.